Esta bueno el molde, podemos hacer otra pero... Me lo voy a terminar aquí viejo ¡Hola gordo! El restaurante mexicano esta buscando lavaplatos Porque no te vas a subir tu pendejo Tú que subes y bajas la acelera todos los días Ya no sirves como reserva en esos pedacitos que me puso aquí ¡Ah su puta madre güey! Que chingón se siente una bilonga cuando ya acabaste de trabajar ¿Verdad viejo? Sí güey, sí ¿Estás grabando cara de verga? Sí, pero no es para el Facebook ¿Para YouTube? Sí Mira gordo, te grabé para que veas... No te vas a querer... ¿Te pasa por tu pulmón? A ver... Para que veas chay que choconeamos... Que no somos puercos Y dejamos un quino de linens Y dejamos linens y una sirvió ¿Y una sirvió? ¿Una sirvió? ¿Una sirvió? ¡Una sirvió por Dios güey! ¿Tú crees que... ¿Cómo te anteciaste verga? Marcó 18... Y del 18... Ya no jaló el metro sino marcó los 45 ¡Ah! Los 18 son 45 todavía Dice que así lo dijiste tú Son 18... Y cuando mide los 18... De ahí le pones la cinta de ahí para arriba... 45... También así una vez trazo aquel barco y le digo... ¡Hola que verga! ¡Ah! Pero... ¿Verdad? De volón bien bueno lo arreglamos... ¡Ah sí, sí! Porque estaba conmigo... ¡Pero no! Agarré mi una línea... Por resulta no es un chingo ¿no? ¿Cómo no? Las otras de arriba si te vieron las otras... ¡Ah! Pero salió recta arriba ¿no? Ahora de este lado... De acá en frente ¿Cómo quedó? ¡Bajó y subió güey! No estaba el pendejo ¿eh? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde yo pegué? Dile a este puto que ya acabamos ¿no Andrés? Escríbele, dile...